No basta, traerlos al mundo porque es obligatorio porque son la base del matrimonio o porque te equivocaste en la cuenta No basta con llevarlos a la escuela que aprendan porque la vida cada vez es más dura ser lo que tu padre no pudo ser No basta que de afecto tú le has dado bien poco todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo No basta porque cuando quiso hablar de un problema tú le dijiste niño será mañana es muy tarde estoy cansado No basta con creerse un padre excelente porque eso te dice la gente a tus hijos nunca le falta nada No basta porque cuando quiso hablarte de sexo se te subieron los colores al rostro y te fuiste No basta porque de haber tenido un problema lo habría resuelto comprando en la esquina lo que había No basta No basta con comprarle curiosos objetos No basta cuando lo que necesitas cuando lo que necesitas es afecto aprender a dar valor a las cosas porque tú no le serás eterno No basta 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 Y No basta No No No